¡Hola! ¡Hola chiquitines! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Yo muy bien? ¡Muchas gracias! El día de hoy vamos a jugar este juego del ganso. El juego del ganso sin título. Así se llama. Se puede jugar de un jugador o de dos. Pero yo voy a jugar de uno. Este, el tres, que está vacío. ¡Vamos a jugar! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No! 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 Listo Dice así como Presiona cuadrado Para hacer sonidos Soy un pato X para correr Puedo correr ¿Qué hay acá? Una caída Hay campanas Mis campanas Este es el barranco De las campanas Corre Es el pato Naruto L2 Para agacharme Lo siento Miren Puedo shiftear Como en Minecraft ¡Qué pro! Ok Uso Oh Círculo para agarrar cosas Y también para soltarlas Ok 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 También puedo agachar También puedo agarrar cosas agachado Ok Ok ¿Y aquí? Ah Mira Lo saco Ah y esta también Oh Abrí la puerta Oh Se cayó La puerta R2 Para estirar Mis alas Oh Mira Ahora sí Que me veo Majestuoso ¿Eh? Oh Mira Un picnic Ok Una podadora Y La entrada Ah ok Uso este Ah para Ver mi lista De cosas Hmm Entonces Tengo una lista de cosas Para hacer en cada lugar Debo de Entrar al jardín Ah Mojar al Como al jardinero Robar las llaves Del jardinero Hacer que el jardinero Use su sombrero Ah Muchas gracias Amigo mío Hmm Entonces Ya podemos Leer el chat Entonces También Podemos Eh Oh Eh Tener un picnic Ok Supongo que ha de ser aquí Ok Agarro el sándwich Y me echo a correr Ah ok Debo de entrar ¿Cómo entraré? Todavía no lo sé Pero eso Lo descubriremos Oh mira Aquí Ah no Eso se Abre por adentro Hmm A ver ¿Qué dicen por aquí? Dicen Hola Hola Dariel Hola ¿Cómo entrar? Aquí No ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puedo entrar? Una llave Ah Esto ha de ser para hacerlo de mojar al jardinero Me llevo Me llevo el costal De cemento Soy el pato que da las noticias Traigo una radio Ábrame Ábrame Señor Ábrame Eso Gracias Adiós 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 Ah mira ¿Puedo? Ah no No puedo Quería llevarme las Oh Quería llevarme Las Esta Al Ay se me fue el nombre La lechuga Pero no podía La zanahoria La zanahoria Aquí Corre Corre ganso Corre No Corre ganso Oh no No sabe que hacer Si ir por el cemento Corre 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 Tengo varias oportunidades Que el jardinero Vaya No No lo pude mojar Adiós Adiós Me llevo el costal No Mi costal Eh Mi costal Mi costal Ah Ese es Mi costal O bueno Creo que mejor Lo mejor Lo mejor sería Dejar que Acomode El costal Ahí está Va a ir Por las zanahorias Este es Nuestro momento No El costal Otra vez No No Ah Ok Dice que Se mojó Aquí Las amigas gamers Dicen Dariel Al lado Al lado Al lado De la banca A la derecha Está Una alfombra De camping Ahí pon la comida La comida Y el radio Ok Ok Entonces La banca Alfombra Ah Sí Aquí está La comida Ahí Ok Aquí vamos La manzanita Corre 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 El sándwich Corre 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 Oye Espera ¿Dónde dejó la radio? También me voy a llevar la canasta Por si acaso Necesito Llévate todo y la canasta Vamos Dariel Vamos Necesitamos completar Todas estas misiones La radio ¿Dónde está la radio? La radio ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está la radio? ¡Jardinero! ¡Ah! No Jardinero No me eche de aquí No sea malo Radio 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 ¿Dónde quedó la radio? ¿Dónde quedó la radio? Esta es mi única pregunta ¿Dónde dejé la radio? Por aquí no está Acá tampoco ¿Dónde dejé la radio? Aquí está ¿Se la habrá llevado el jardinero? Hmm Eso pudo haber sido Hola jardinero Esto es la radio Esto es la radio Oh sí Ahí está la radio Me la llevo Me la llevo ¡No! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Dame Dame la radio La radio Quiero Quiero la radio Dame la radio Dame la radio La radio ¡Rayo! Me la robé Me robé la radio ¡Ey! ¡Ey! ¡Mi radio! ¡Ey! ¡Mi radio! ¡Mi radio! ¡La radio! Dame la radio ¡Ey! Las llaves Dame las llaves También Quiero la radio Y las llaves ¡La radio! ¡Llaves! ¡Eso! Róbate las llaves Decide La radio O las llaves La radio O las llaves La radio O las llaves Me robó Me robó las llaves ¡Me robo las llaves! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me robo las llaves! Adiós ¡Adiós! 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 Tengo una idea Aquí nunca podrás encontrar a la radio ¡Oh! ¡No entra el agua! ¡Ah! Porque no quiere mojar sus zapatos Ahora Corre, 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 corre Vamos a hacer algo ¡Eso! No, pero la idea era Que entraras No ¡No! ¿Qué haces? Dame las llaves Radio o llaves Tú decides Radio llaves Radio llaves Radio llaves ¡Ah! No No me deja A ver ¿Qué misiones teníamos? ¿Qué? Todavía no he podido obtener el picnic Pero eso cambió Eso Va a abrir ¡Me robó la radio! ¡Ayuda! ¡Ah! Que no puedes cruzar ahora ¿Eh? ¿Quién es el ganso más inteligente? ¿Quién es el ganso más inteligente? Yo lo soy ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! No puede pasar ¡Me robo la radio! ¡Me robo la radio! ¡Adiós, jardinero! ¡Adiós! Ouch Ya tiene candado Bueno Adiós Jejeje Ahora el jardinero Nunca encontrará la radio ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí Vamos a hacer esto Jejeje Dejamos al jardinero afuera ¡Hola, jardinero! Ahora yo soy el nuevo jardin... Ahora yo soy el nuevo jardinero ¡Eso, eso, eso, eso! Ya nunca más podrá encontrar sus llaves, señor jardinero Mira Que se venga por aquí ¡Jardinero! ¡Llaves! ¡Jardinero! ¡Ay! ¡No me atrapa! 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 Y mira Dejo sus llaves acá Corre, 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 corre ¡Alto ahí! ¡Ey! 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 Jejeje Ahora corre, 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 corre ¡Corre! Ahora sin sus llaves Ya no podrá abrir ¡Hola! Bueno, más bien ¡Adiós, jardinero! Ya que no tienes tus llaves Ahora no podrás ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya no tienes sus llaves! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Qué bonita flor! ¡Flor! ¡Adiós! ¡Jijiji! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Estáis a flor! ¡Flor! ¡Hрен! Hinténemos que MAKE DE GRONDSQUIPER WEAR HIS HANDO HAT Oh no, ahora que lo pienso Me he quedado atrapado El jardinero no sabe Donde están sus llaves Y yo sin la ayuda del jardinero No puedo salir Ah, una maceta, la pala Me robó la bota Ok Tengo 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 la flor ahí Oh mira, puedo desaparecer Así el jardinero nunca me encontrará Y después salgo por aquí Aunque ahora que lo pienso No puede entrar Ni yo salir Oh my god Chiquitines, ayúdenme por favor Por favor, por favor, ayuda Ah, ok, dice Mateo Corona Apocada Apodaca Dice Dariel En las lechugas Si quitas eso De madera Hay un pasadizo secreto Ok Entonces en las lechugas No de madera Ah, esto Oye, es cierto Hay un pasadizo secreto Muchas gracias No sé qué No sé qué haría sin ustedes Chiquitines Hola Jardinero El jardinero Ahí está Jardinero Puede salir Le llevo sus llaves al jardinero O no Ya sé Si necesita sus llaves O qué pasaría Si aprovecho el bug Y Oh, está analizando El jardinero No No, no Mi calabaza no Mi calabaza no No Todo menos la calabaza Ey, jardinero Oh Eso La soltó Soltó la calabaza El jardinero Sí Voy nadando hacia atrás Para jalar la calabaza Como todo buen pato Debería de hacer No ¿Qué? No soy un pato Soy un ganso Sí, soy un ganso No un pato Ok Ahora debo de Ok La Debo de llevar Jalea Y zanahorias Primero Vamos Ahí está Vamos Soy un pato Con su jalea Y quiero Que el jardinero No me moleste Ok Vamos Corre, corre, corre Ya casi Ya casi Ahora necesito Este Zanahorias Debo de llevar Una zanahoria Ojalá que el jardinero No descubra No descubra Ni pasadizo Secreto Eso, eso Se está yendo Se está yendo Ahora Corre Corre, ganso Corre Corre, corre Corre, ganso Nada 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 Corre, ganso Nada Nada Este ganso No es para nada Sospechoso Nada Nada Corre, ganso Nada ¿Qué más Debo de llevar La radio Hola Agresivo Ok Ok Acierto La radio Un martillo Ahí ¿Dónde Está la radio? ¿Dónde La radio La llevé A Dónde Están Las llaves Hola Oh Un abuelo Esto es la radio Uy no Pero la radio Hace mucho ruido Ah ok Con el agua Se apaga Uff Uy no Uy me va a ver Listo No me vio Uff Menos mal Y ahora Blanket Termos Ah El termos Supongo yo Oh no Oh no No cabe No cabe El termo Ahí está Uff El termo Vamos a ver Esto es Intenso Aunque no lo parece Esto se siente intenso De que el jardinero No te quite las cosas Listo El picnic Ya está Qué más Necesitamos 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 Oye Quack 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 Ok, entonces necesitamos hacer Que use su sombrero El jardinero Ok Ah, ya sé cómo Yo no alcanzo ahí Pero ya sé cómo tenemos que hacerle Creo que le debo de quitar el sombrero Al jardinero Para que después Lo lleve a donde están las llaves Y donde había puesto la radio Que no lo encuentra Y después que diga Ay, no puede ser, perdí mi sombrero Entonces tendré que usar el sombrero para el sol Pero, ¿qué es esto? Chiquitines, una duda ¿Ustedes saben qué es la primera letra De la segunda que me falta? Voy a ver qué dicen por aquí Dariel, tienes que hacer que el jardinero Se agache y quitarle el sombrero Para agarrarle el sombrero Para que agarre el sombrero para sol Y para agacharlo Quítale algo Y cuando lo recoja Lo agarras Ok, gracias ¿Dicen que una L? No, o sea, del... No de la última palabra Sino de la primera Una R Breaking the lake ¿Qué? Sí, dicen que una R Sí, están entre una R y una L ¿Una F? No Si no diría Faking the lake Es que Quiero dejar hasta el último El del sombrero Del jardinero Porque Porque Quiero tener el jardín Así como solo para mí Para que no... Si tengo alguna otra misión Dentro del jardín Que el jardinero no me moleste Entonces Solamente que no sé escribir En cursiva Chiquitines Lo admito No sé escribir En cursiva Dicen que una R Ok Ah, ok Ya entendí lo que tengo que hacer Ok Sí, ya entendí Ya entendí Ok Entonces Tengo Que llevar El rastrillo Al lago Debo de tirar El rastrillo En el lago No, no cabe No cabe No cabe Aborta Aborta misión Aborta misión Aborta misión Ok Sí, sí Sí salgo Se atoró Se atoró El rastrillo Creo que mejor lo agarro Desde Esta punta Esta punta No Ah Este ganso está teniendo problemas Con un rastrillo Ah No No Jardinero Aléjate 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 Ok Ok, sí Vamos bien Vamos bien Vamos mal Vamos mal Ah no De hecho no pasa nada Quítame el rastrillo Por favor Va a ser la primera Y única vez Que te pida Que me quites algo Ok Eso, eso Rastrillo en el lago Bien Oye Tengo una nueva lista ¿O no? Son cosas secretas Ok Entonces Ah no Ah ok Tengo que hacer que Se pegue sin querer Ah que pegue Creo que en su Pulgar En su dedo Sí, creo que en su pulgar Con su martillo Ok Pero primero Primero vamos a hacer Primero vamos a hacer Lo del sombrero Para eso Necesito Darle las llaves Bueno Funcionó Quitarle las llaves Al inicio Porque Pues Pudimos hacer las cosas Mucho más fácil Jardinero 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 Tengo un regalo Para usted Un regalito Un regalito Cuac 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 Ey Yo les di Yo les di Sus llaves Ábrame 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 Ahora sí Ah, cierto Su flor Su flor Acá Jardinero Jardinero Su flor Música Date a la fuga, date a la fuga, date a la fuga Vamos, corre, corre Uy, que genio jardinero Corre, 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 ganso, corre Mira, aquí Ahí están tus llaves, jardinero Aquí están tus llaves Eso, eso, ve por el rastrillo Ve por el rastrillo Ay, jardinero No me patee más No me patee No me patee más No me patee No quiero que me espante Ay, jardinero Jardinero No Le voy a cerrar aquí Le robé la zonahoria ¿Qué me recomiendan? Tirarle Como para que... ¡Ah! La flor Esto Esto es lo que necesito Tirarle ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Casi, casi! ¡Cerca! ¡Ahí está! ¡Corre! 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 corre 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 lo logramos lo logramos lo logramos lo logramos era la flor era la flor córrele 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 eso ya logré que el jardinero use su sombrero para el sol en vez de su boina ya sólo hace falta uno aquí está su martillo martillo jardinero su flor jardinero su flor pienso también quitarle su su sombrero para el sol jeje y dejarlo sin sombreros porque este pato es el pato más que pato no ganso es el ganso más fachero eso no que me voy a acomodar su flor hola ay ya no me dio tiempo pero a ver como hacemos que martillé algo como hacemos que martillé algo no eso no lo puedo tirar como hacemos que martillé algo como hacemos que martillé algo como hacemos que martillé algo las tablas las tablas está el pato está desperdiciando agua eso lo debe de cerrar seguro es que ahí está el martillo pero es que ahí está el martillo pero jardinero cuac, 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 cuac jardinero acá jardinero jardinero su martillo jardinero jardinero su martillo jardinero ah va a ser un cartel con esto sí que va a martillar jardinero no se admite ah cuando cuando esté a punto de martillar cuando esté a punto de martillar tengo que tengo que hablarle para que se desconcentre sí para que se desconcentre y se pegue en el dedo se me pegó en el dedo ya no admiten ya no admiten este patos aquí ahora solo admiten ahora me tengo que ir me llevo el martillo me llevo el martillo jardinero no yo me quería llevar un martillo bueno pues me voy que sepas que me voy muy indignado pero me voy oh mira es un vecindario estamos en la calle un auto papap oh aquí oye me acabo de dar cuenta de que puedo ser naruto corro como pájaro naruto oh mira hola niño hola que hace por qué se va corriendo niño niño ven acá quiero jugar contigo niño niño oye niño te estoy hablando al parecer le tiene miedo a los patos oh hay una tienda yo me quiero llevar una cenabria oh no ahí está la dueña de la tienda oh mira un canal de televisión oh fútbol una camina ok oh hola 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 déjeme entrar déjeme entrar déjeme entrar déjeme entrar déjeme niño niño Ok, me escondo Oh, ¿se va a esconder ahí adentro? Ah, ya tengo una nueva lista Ah, sí, mira Llamó por teléfono Déjeme entrar, déjeme entrar, déjeme entrar No quiero, déjeme entrar Quiero aparecer en televisión Quiero aparecer en televisión Déjeme aparecer Oh, mira Un interruptor Estoy en la televisión Están corriendo una estrella Esto es un error Esto es un error No, está pasando las noticias Eh, 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 niño No, niño, niño, niño Eh, niño, niño Métete al cubículo de llamadas Métete al cubículo de llamadas, niño Bienvenidos todos a una nueva edición del noticiero más noticioso De la televisión Oh, mira, mírala Ahí está, ahí está Cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac. Cuac, 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 cuac. Mira, estoy asustando a tu hijo. No importa. Supongo que ha de ser su hijo, ¿no? ¡Oh! ¡Bienvenidos todos a una nueva edición del noticiero más noticioso de la televisión! El día de hoy están con su conductor preferido, el ganso travieso. Cuac, cuac. ¡No, no, no! ¡Me están corriendo! ¡Me echan del programa! ¡No saben admirar a una verdadera estrella de televisión! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Me corrieron! Me corrieron. Me corrieron. Ahora sí, ¿qué? Vamos a ver la lista de tareas. Ok. Rompe la escoba. Vamos a romper la escoba. Ahí está la escoba. ¡Ey, señora! ¡Señora! ¡Deme esa escoba! ¡Deme! ¡Deme la escoba! ¡Eso! ¡Rompí la escoba! ¡Rompí la escoba! ¡Uy, no! ¡Escóndate! ¡Oh, me puedo esconder aquí abajo! ¡Ok! ¡Nunca seré silenciado! ¡Cuac! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Rompete, escobita! Vamos, vamos, vamos. Escóndela, escóndela, escóndela. Escóndete, escóndete. Ahí. Ahí está, ahí está. Jejeje. Vamos a ver la lista. Make the boy wear the wrong glasses. Ok. Debemos de hacer que el chico use los lentes equivocados. Ah, mira. Y para eso aquí hay unos lentes. ¡Ey, señora! ¿Sabe qué? Le tendré que quitar el palo también. ¿Por qué? Porque no quiere cooperar. ¡Adiós! 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 Ayuda, la señora me está persiguiendo y me quiere robar unos lentes que yo le había comprado. Ok, sí, ya se olvidó. Deja tu avión, niño. Deja tu avión. Termina de jugar con él. Déjalo en la banca. Eso. Eso. ¡No! ¡Los lentes jamás! No, los lentes. ¡No! ¡Señora! ¡Deje los lentes! ¡No, señora! ¡Señora! ¡Deje los lentes! ¡No, señora! ¡Señora! ¡Señora! ¡Deje los lentes, por favor! Tengo que esconderlos aquí. ¡Dios! Le puedo desamarrar las agujetas. Eso, 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 eso. ¡No, no, no, no! Ahí está. ¡No, señora! ¡Los lentes! No, ahorita no necesito que me quite los lentes. ¡Señora! ¡No, señora! ¡Los lentes, no! ¡No! Ahí está, ahí está. Se va distraída con algo más. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! La señora ahora está buscando otra cosa. Mientras no sabe que el niño le robó unos lentes. ¡Bien! Ahora, ¡Make someone buy back their own stuff! Ah, que haga que alguien compre algo que es suyo. ¡Puedo hacer que el niño compre su avión! ¡Eh, señora! ¡Eh, señora! ¡Señora! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Soy el resurgidor! ¡Señora! ¡Señora! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Va por el avión! ¿Lo va a dejar en su lugar? ¡Dime que lo va a dejar ahí con los otros juguetes! ¡Niño! ¿No te das cuenta de que tu avión ya no está? ¡Niño, nico, 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 Niño, niño, vete para allá Eso, niño Vete por allá Por allá, por allá, por allá Ahí está, ahí está Su avión, eso, el avión, el avión, el avión Señora, su avión, le están robando Señora, su avión Señora, señora, señora Señora, le están robando Mire, señora, su avión Su avión Señora Eso, eso, le está reclamando Que si se va a robar eso Y el niño le dice Pero eso es mío, y la señora dice No, 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 da, trae para acá Eh, págame si lo quieres Ah, bueno, aquí está Eso, eso Lo compró Compró su avión A ver, voy a comprar Pon en la canastilla Ok Un cepillo De dientes Cepillo de dientes Ejes Ok Ok, atrapa A la señora Déjame ver Cómo funciona ¿Se lo puedo jalar? Oh, no Yo me atrapé en el garaje Oh, no Oh, no Ayuda Oh, no Ayuda Señora, ayúdeme Por favor Eso, eso Gracias, gracias Señora Je Señora, ¿lo quiere? Vaya por él Eh, no Debe de ser más adentro Debo de meterlo Más adentro Lo que sea que vaya A hacer Que la señora Se meta Debe de ir Más adentro Eso, eso Ahí está Ahí está Señora Señora Venga Ahí va Ahí va Ahí va Adiós Adiós Eso, ahora sí Puedo Poner el cepillo De dientes ¿Dónde está Mi cepillo De dientes? Cepillo De dientes Cepillo De dientes Aquí Está No 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 se ve Por aquí No Por aquí No está Cepillo De dientes Cepillo De dientes No No La señora Escapó La señora Escapó Oh Y esto Se abrió ¿Y esto? ¿Hacia dónde Lleva esto? ¿Acá estará El cepillo De dientes? Así podría ser ¿Eh? Cepillo De dientes Pero está Muy largo El camino Como para que Acá esté El cepillo De dientes ¿Quién sabe? Cepillo De dientes No Acá no está El cepillo De dientes Oh ¿Qué es esto? Oh My God Oh My God Oh Hola Señor Oh Me robo La pipa Me robo La pipa Adiós Señor Fue un placer Conocerlo Por acá ¿Por acá qué hay? Ok La entrada Del jardín Del señor Y aquí Otro jardín ¿Puedo abrir? No No puedo abrir Entonces Ah Ok Creo que ya Entendí Me salté Lo del Me salté Lo del Ghost Shopping Pero bueno Ok Entonces Estamos en una Nueva Parte Ya estamos En la Tercer Parte De este Juego ¿Cuántas Partes Tendrá? La pipa No señor La pipa No Oh Allá Hay una Rana Con vestido Oh Ahora puedo Pasar Hola Hola señora Me llevo La rana Me llevo La rana Dame La rana Vamos a ver Make someone break The Fancy Base Ok Debo de hacer A alguien Romper Como la vasija Fancy Oh Saqué El cajón No puede ser Saqué El cajón Y se abrió Una Entrada Hacia El jardín Del vecino Oh Vaya Entonces Por aquí Puedo pasar ¿Dónde está El fancy Base? Vecino ¿Dónde está El fancy Base? ¿Dónde está La vasija Fancy La vasija Chula La vasija Pro Ok En la parte De abajo No está Acá Arriba Tampoco Entonces Ha de estar En la casa De la vecina Hola vecino Adiós vecino Oh Aquí está La vasija Oh La vasija Chula Eso Eso Ve por Eso Eso Vecino Vecino La arrojó Y la rompió Arrojó Y rompió La vasija Se puso triste Por su vasija Oh Mira Qué bonito Gans Yo quiero Ser este Gans Sí Ve por La vasija Quiere enterarme Del chisme Qué pasa Con la vasija La vecina Le está Llamando Al vecino Y le dice Que por qué Rompió La vasija Están Hablando De la vasija Están Discutiendo Ok Me robo A tu Ganso Yo soy Tu ganso Me robo Al ganso Tengo una idea Agarro la vasija Me la traigo La rana El pescado Los tiro Va a ir por su pescado Mientras tanto Yo me Mientras tanto Yo rapto Al Al Ganso Tiro el monito Aquí Yo me pongo Aquí Ahí está Ahora sí Deben De ponerme El Moñito Ponme el moñito El moñito Ponme el moñito No me dejó ¿Qué hace esto? Uy Hace un Toco la campana Y el vecino Es así como de Hey ¿Qué pasa? A ver Vamos a ver Qué es lo Siguiente Ayuda a la mujer A vestir Como la estatua El busto Ah ok Creo que tengo que Ayudar a la mujer A vestir Esta cosa de aquí El pescado Ok Voy a pasarme acá Y vamos a hacer algo Vamos a vestirlo Como la estatua Se parece a este señor Vamos a hacerlo Con lo que tiene Ahí sobre la mesa Este señor No su pipa Señor No No señor No me quite La pipa Señor No me robe la pipa Ahí está No la pipa No señor Ahí está La pipa La dejo ahí Cerca del monicote Y va a decir Hmm ¿Por qué no se la pongo A mi monicote? A mi estatua Sí Sí Funciona Bien 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 Hola señor Llegate la gorra Llegate la gorra La gorra La gorra La gorra La gorra La gorra Llegate la gorra No señora No me quite La valla No señora Señora La valla no Señora La valla no La valla no La valla no No Ahí está Bueno Al menos Pasé 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 No las tijeras No La gorra Ahí está Esto fue más intenso De lo que me esperaba Vamos Ponle la gorra Ponle la gorra La gorra La gorra La gorra Ok Vamos Necesitamos Algo más Los lentes Claro Cómo se me pudieron Haber olvidado Los lentes Por aquí Me paso por acá Y me paso Por a Maracuyá Ahora que lo pienso O no Estoy en Graves Problemas Estaba En graves Problemas Listo No le importó Que le quité Los lentes Al señor Literalmente Estábamos Peleando Por los lentes Después Se los quité Y dijo Ay Mi diario Cierto Mi periódico Eso Vamos a hacer Vamos a hacer Make the man Spread out Ok Entonces debemos de hacer Que el hombre Derrame Su té Ah Creo que ya sé Cómo lo vamos a hacer Así lo vamos a hacer Creo que tendremos Que esperar O a ver Díganme consejos Chiquitines Dicen Por aquí Esto Dariel ¿Qué quieres hacer Para obtener La cinta roja? Solo esconde el pato Y escóndelo Donde no se dé cuenta La señora Quédate donde estaba El pato Y se olvida Cómo era la estatua Del pato Tendrás el moño Ok Gracias Gracias Y creo que ya sé Cómo lo haré Ah no Pero por eso Tengo que Que Estar del otro lado Oh La La señora Está espiando Al vecino Vecino Vamos A ver Tengo una idea Un sonido más fuerte Que este Ay señora Un sonido más fuerte Que este Sería el de la campana Eh Buena idea Cuando el señor Este tomando su té Toco la campana Para que Derrame su té Por todos lados Vale 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 ¿Qué pasó señora? Vamos señor Toma tu té Señor Siéntate A tu Por favor Eso es Está Vamos Vamos Hay que poner atención Ahí está Si no Si lo logramos O no Si lo logramos O no No me Marcó El logro Ay Señora No me apachurre Contra la pared Vamos Tómate Tómate Oh no Creo que si es con el Cuac A ver Ah no Creo que lo iba Creo que ahí Solo lo tenía En la boca Tiene que hacerlo Más para arriba Para empezar A tomárselo Oh Cayó parada La taza del té Qué pro es el señor Es una taza Flip Challenge ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? A ver Vamos a intentar Hacer O bueno Último intento Pero ahora Con la campana No 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 lo logré Oh Un jabón No 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 Mételo en la fuente Aquí seguro el señor No entra No No señora No No señora Ahí está El moño Sí 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 Ah mira El moño Era una misión Eso No me quites El moño Eh señora Eso Tengo un moño Tengo un moño Tengo un moño Tengo un moño Eh 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 Señor Señor no Señor Feo Señor malo Señor malo Estoy tratando de raptar al pato Pero miren Mírenme Tengo un moño Miren 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 el pato Que fachero Está Tiene un moño El pato Tiene un moño Ay señora Tiene un moño El pato Tiene un moño Oh my god Va a arreglar esto No No puede arreglarlo Vamos a ver la siguiente misión Make the man Ah El del té Ese lo voy a dejar al final Make the man Go Uh Butterfoot Do the washing A paint of socks A pair of socks A sleepers A band of soap Ok Creo que ya entendí Si ya entendí Ya entendí Debo de agarrar esto No señor No me No Me quitó el moño Señor Me quitó el moño No No El jabón no El jabón no El jabón no Si se mete el agua Usted es malo No Señor 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 No se le ocurra Lanzar eso No se le ocurra Quito No señor A ver Entonces era Debo de lavar ropa Ok Por aquí creo que Si Tenía ropa colgada La vecina No vecina No Vecina No Vecina No Vecina Vecina Ey Vecina 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 No No Vecina No Vecina 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 No No . Vecina Vecina Oh Vecina No Vecina Vecina No Vecina 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 I Vecina Vecina Ve Co C Am us No nades a la orilla Porque si nadas a la orilla El señor malo te va a agarrar Y si el señor malo te agarra Híjole No, vecina Vecina, vecina Vecina Vecina, vecina Vecina Aléjate Adiós, vecina No me veas con el calcetín No me veas con el calcetín Porque si no Ok, ya tenemos Los calcetines Necesito unas pantuflas Necesito unas pantuflas ¡Vecina! Vecina 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 ¿Dónde tienes el jabón, vecina? Aquí está Vecina Vecina Vecina, 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 vecina Vecina No, vecina, no, vecina No, vecina Vecina, 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 vecina Vecina, vecina, vecina Vecina, vecindad Vecina, vecindad Vecina, vecindad Vecina, vecindad Vecina, vecindad Vecina, vecindad Ah, ah, ah Ok Dejo el sabor ¡Vecina! ¡Vecina, vecina, vecina, vecina! ¿Qué crees, vecina? Que no me importa. Porque puedo desatarlo. Ahora sí. ¿Qué más necesitábamos? Una pantufla. El señor estaba en pantuflas. Si el señor tiene pantuflas. Entonces... Dime que si es en la fuente, por favor. Ok. Necesito... ¡Hola, señor! Una, dos, tres. ¡Listo! Ahora necesitamos... Make the man... Ok. Hacer que el hombre... Pshh! Eh... Hacer que el hombre derrame el té. Y también... Tres como un caez. Tres como un beeldor. Tres como un beeldor. Te ser como un be Un beeldor. Ok, tenemos que hacer Al hombre ir descalzo No señor Bueno, ya no lo necesitamos Para la misión Oh no, creo que El señor estará aquí infinitamente Porque no alcanza Ah, ya está No señor Solo eso sí A la pantufla No me la toque No señor 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 Señora 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 No señora Vecina 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 No vecina 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 Vecina, 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 vecina Vecina, 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 vecina No, suelte, deje la reja ahí. Vecina, vecina, no me deje aquí atrapado, vecina, ya, señor, ya, 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 váyase, váyase señor, ya, señor, ya, señor, ya, señor, ya está, ya, todos los calcetines ya están. Eso, eso, va a ir a leer, va a ir a leer. No, ya. Señora, no, señora, no, señora, no, señora, no, no, yo solo estoy aquí, señor, no se preocupe, estoy aquí, tranquilo. Ya, señor, váyase. Váyase, váyase. Eso, eso, señor, eso. Olvídese de su pantufla. No, señor, necesito que usted cruce arriba el otro pie. ¿Ok? Cruce arriba el pie de la pantufla. No, señor. Señor. Me robó el periódico. Ah, ya sé qué puedo hacer. Sal, 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 sal. No, vato, sal. Vato. Digo, ganso, ganso, ganso. Ya sé que sí. Que no quieres que esté aquí. Pero yo debo de estar aquí. Ahí está. Ahora, obligué al señor. Tome el té, señor. Tome el té. No, yo no voy a hacer nada. Quiere periódico. Señor, ¿todavía puede tomar té? Señor, el té. Tome el té. No, la tetera no, pero sí el té. Ahí está, señor, el té. El té es la solución al todo. Agarra el té. No, pero no deje ahí la taza. Tome té, señor. Tome té o cruce... ...de pierna. ...o cruce la pierna de la pantufla arriba, señor. Por favor. No. No, es... Definitivamente sí quiere su periódico. Ahí está. Ok, sí. Necesito que tome té. Eso, eso, eso. Ya no tiene pantuflas. Usted, señor. Ya no tiene pantuflas. Oh, su rosa, su rosa. Ah, una nueva. Oh, creo que debo de hacer que alguien corte la... Creo que debo de hacer que alguien corte la... Creo que debo de hacer que alguien corte la señora. Ok. Ahí. Ok, sí. Señora, señora. Su árbol de ardilla. Señora. Su árbol de ardilla. Sí, va a cortar, va a cortar. No, pero señora, no se desconcentra. El árbol. Señora. El árbol. Eso, eso, eso. Corte, 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 corte. Solo corte. Ok, está cortando. Está arreglando su árbol. Cortó la rosa. Señor. Vecino. 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 Vecinito. Vecinito. Vecino. ¿Qué cree? Le traigo un chisme. Mire, señor. Le traigo un chisme. Un chismotote. Mire lo que pasó. Venga, 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 por su flor y reclámele a la vecina. 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 Venga, señor. Reclámele a la vecina. Jejeje. No, yo me... Vecina. Quiero ver el chisme. Vecina. Venga, vecina. Venga, venga. Vecina. Venga. Oh, no. Creo que el señor le quiere reclamar a la vecina. Oh, mira. El señor le está diciendo. ¿Por qué cortaste mi flor? ¿Por qué cortaste mi flor? Esa iba a competir en el concurso de la flor más grande. Ay, mi flor. Mi flor. Mi flor. ¿Por qué? Bueno, ahí se puede arreglar. ¿Qué? ¿No permite patos? ¿El señor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no permite patos, señor? ¿Por qué es usted malo? Está tapado. Sí. Hmm. Vamos a ver. Por aquí. Oh. Oh. Un cacho destapado. Una zona destapada. Oh. Vamos a entrar a la casa de alguien. Oh, my God. Oh, my God. Vamos hacia arriba. Ok, sí, tenemos que ir hacia allá. Amigo. Sí, diga amigo. Es momento de despedida. Pues ya vamos a bañar. Y mañana vamos a la ciudad de México. Ah, cierto. Porque mañana, chiquitines, ¿qué creen? Mañana nos vamos de vacaciones. ¡Woo! Va a ser un secreto. Ustedes tendrán que descubrirlo. Porque... Porque vamos a subir videos allá. Tendrán que descubrirlo. Pero muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Como... Eh... Como... Alberto Fabs. Ashley Torales. Jesús Bello. Evan Darío. Santino Duarte Alex. Spider Danny 901. Strawberry Chat YouTube. Eh... Michelle Gómez. Las locuras de Brandon. Jesús Toys. Luciano. Luciano. Oscar 44. El compa Mateo. Antonelita. Antonelita. Jesús Bello. Cristina. Alania. Sinforoso. Doloroso. Lux. Anderson. Vadilla. Elisa López. Y a todos los que me estuvieron acompañando en este juego. Es la primera vez que lo juego. Y ya vi que está pro. Voy a cerrarles aquí las puertas. Jijiji. Adiós. 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 ¿Les gustó? A mí sí. Me gustó mucho el juego. Ah. Y si quieren que juguemos... Bueno. Que continuemos jugando este juego. Dejen su like en este directo. O en este video. Adiós.